A ver qué es, cómo va a decir la sentencia. Condena de 16 años de prisión para el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Un tribunal dictó el miércoles la sentencia contra el exmandatario por encabezar una millonaria red de fraude en las aduanas que lo obligó a renunciar en 2015. Pérez Molina es penalmente responsable en concurso real de los delitos, autor del delito de asociación ilícita por el cual se le impone la pena de ocho años de prisión incomutable. Por ser cómplice responsable del delito de casos especiales de fraudación aduanera, se le impone la pena de ocho años de prisión incomutables. Una sentencia idéntica recibió su ex vicepresidenta Roxana Valdetti, también acusada de encabezar el fraude. Ambos fueron absueltos del delito de enriquecimiento ilícito. Pérez Molina, de 72 años, renunció al cargo y fue encarcelado en septiembre de 2015 tras masivas manifestaciones. Al salir de la corte, aseguró que apelará a la sentencia. No hay forma de poderlo hacer. Entonces, a mí me extrañó muchísimo, de verdad, la sentencia que dio la jueza. El caso que involucra a Pérez, conocido como La Línea, consistía en un sistema de evasión fiscal en las aduanas. Fue destapado por la Fiscalía Local con el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, un ente de las Naciones Unidas. Según la investigación, el monto por los sobornos recibidos por la estructura ascendió a unos tres millones y medio de dólares, mientras que el monto defraudado al Estado por la evasión de impuestos llegó a casi 10 millones de dólares durante la operación detectada entre 2013 y 2015.